Don Facundo Jauregui, nuestro colega argentino, bienvenido al Supercombo del Deporte. Compañeros, los escucha Facundo y cómo está la causa por Argentina en ese camino al propósito de la Copa América. Y hablemos de fútbol. Facundo, un saludo especial en el Supercombo del Deporte en Cali. Un saludo grande a toda la gente del Supercombo del Deporte. Así en Cali, ¿cómo andan? ¿Todo bien por así? Sí, señor. Mejorando la causa, esperando con la perspectiva de que todo entre en la normalidad, Facundo. ¿Cómo está por allá el ambiente para la Copa y qué se dice allá de todo este ambiente futbolero, Copa, Suramericana y demás? Bueno, vamos por parte. Comenzamos por lo que es la Copa América porque se ha hablado mucho en estas últimas semanas con respecto a la organización en conjunto entre Argentina y Colombia. La información que se manejaba acá hace unos días es que de continuar el conflicto social en Colombia, Colmebol tendría pensado quitarle la sede al país cafetero y dársela por completo. Maneja dos variantes. La primera es dársela por completo a la Argentina y la segunda es dársela también a Chile. Hacer una Copa América-Argentina-Chile, esto es en compensación a lo que fue en el año 2019, aquella quita de la final de Copa Libertadores también por conflictos sociales que vivía el país trasandino. Esas son las dos versiones más fuertes que hoy en día están circulando en la Argentina. Acá hay mucho descontento social, sobre todo con respecto a este avance del coronavirus y esta segunda ola que está azotando al país y que de todas maneras la Copa América se va a disputar igual, tal como lo dijo el presidente días pasados en un programa de televisión. Compañeros. Facundo, que están como nosotros. Aquí el pueblo, la gente, inclusive la mayoría de los medios, creemos que no es conveniente hacer una Copa América. Y veo que en Argentina, aunque los problemas son distintos, bueno, uno en común que es el COVID-19, pero nosotros además el tema social, pero allá con los números del COVID parece que la gente está súper convencida de que tampoco se dan garantías para hacer la Copa América. Pero también como en Colombia, la dirigencia y el gobierno empecinados en que se debe hacer. Y Argentina, que no la hacía, compartida con Colombia, ahora la quiere toda. Es un tema que ha traído mucho debate, sobre todo en los medios de comunicación, lo cual es uno también forma parte, también en la gente, porque acá se va a recibir a muchas delegaciones, en el caso de Colombia, en el caso de Argentina. Supongamos que sea en Argentina solo, por este conflicto social que están viviendo allí en Colombia. Argentina está viviendo una catástrofe a nivel salud, con este avance de la pandemia. Argentina hoy se ubica en el tercer país con más contagios a nivel global en la última semana. Temen por la llegada de las distintas delegaciones de diferentes sectores del continente, ante el avance del coronavirus y este sistema sanitario que no saben hasta cuándo va a poder llegar a resistir en la Argentina. Por eso que están pidiéndole a las autoridades, no solamente de la AFA, sino que hacen más hincapié las autoridades gubernamentales de que le pongan un freno a la pelota porque no saben hasta cuándo puede llegar a tolerar el sistema sanitario en la Argentina. Y bueno, es un tema, de hecho ya el presidente ha manifestado días pasados que la Copa América se va a jugar y que la Copa América se va a ver nada más que por televisión, esto descartando cualquier posibilidad de que el público pueda llegar a ingresar a la cancha como también se especuló en un momento. Sí, Facundo, pero entonces Argentina, porque tengo entendido que el presidente de la República, el señor Fernández, dijo que Argentina está lista para realizar la Copa América sola, si le toca realizarla. ¿Está en capacidad Argentina de realizar la Copa América si le toca organizarla sola? Sí, Argentina maneja esa posibilidad de organizar la Copa América. No sabemos con qué recursos lo va a poder llegar a hacer porque va a disponer de mucho movimiento interno en el país, más allá de que no haya público, pero las delegaciones van a disponer de un movimiento bastante importante. Hay muchas restricciones. Por eso, más allá de que la intención de Argentina sea también realizarla de manera única a la Copa América y en su totalidad, hay que ver cómo se organizan las autoridades, tanto gubernamentales como sanitarias y las autoridades de Colmebol también, porque acá después de las 8 de la noche no hay más movimiento, sobre todo en la parte de Buenos Aires y sus alrededores. Facundo, pasemos al tema de River Plate, que es rival del Independiente Santa Fe. ¿Cómo está el tema de River? ¿Cuántos jugadores están habilitados para jugar? Si tienen los 11, tengo entendido que habían solicitado poder inscribir a ese muchacho Alan Díaz, que fue figura en el Clásico pasado, el portero. ¿Y cómo está esa situación? Mirá, nosotros esperábamos hasta último momento, de hecho lo hablábamos fuera del aire con Julián, porque era inminente el fallo de Colmebol. Ahora dicen que en vez de salir a las 2 de la tarde hora argentina, va a salir a las 3, es decir, a las 14 horas de Paraguay. Bueno, la situación en River es la siguiente. Todo explotó el sábado en la previa del Superclásico con Boca, donde aparecieron 11 jugadores contagiados de COVID. Ayer aparecieron 5 más en los testeos que se realizan previo a los que exige Colmebol, previo a un partido de esta magnitud. Bueno, River cuenta al momento con 10 futbolistas para presentar mañana ante Independiente Santa Fe. No tiene ni siquiera un arquero, porque los 4 arqueros que había inscrito en la lista de Buena Fe, los 4 están contagiados. Es decir que mañana, en caso de que Colmebol no le dé el cupo a que pueda llegar a anotar a Alan Díaz, porque va a ser el único pedido que va a hacer River, el de solamente la inscripción de Alan Díaz, de un solo arquero, va a salir a la cancha con 10 futbolistas y dentro de los 10 futbolistas en el arco va a estar o Maidana, o Milton Casco o el chico Lecanda. Con la particularidad de que Lecanda es un futbolista que en los picados, en los regenerativos, en los entrenamientos, entrena, o sea, esos picaditos distendidos que hacen con sus compañeros, va al arco. Pero con la particularidad de que no debutó todavía en primera. Increíble. Ese es el tema con River Plate. Flaco, una cosa, Flaco. Esto, Diga. Estos chicos, creo que es un caso único, sin precedentes, en la historia del fútbol, al menos sudamericano. Sí, pero de que un equipo comience el partido con 10 futbolistas y que ni siquiera tenga el arquero para poder participar. Sí, pero digo, Facundo, que tristemente esta situación la está viviendo River por falta de precaución y por falta de una correcta toma de decisiones. Es imposible. Es imposible. Mucho más si te llamas River Plate, con todos los cuidados que se tienen a nivel de club y a nivel de competencia local, que aparezca con 20 jugadores contagiados. Eso no tiene presentación y mucho menos si te llamas River Plate. Y aparte de eso, que la Conmebol te diga, para curarnos en salud y que no le ocurra lo que le va a ocurrir, que es no poder tener un equipo completo para jugar el partido de Copa Libertadores, inscriba 50 jugadores. 50 jugadores. Y River solamente inscribe 32. Decisión totalmente aceptable de ellos. Pero lo que se está pasando, quiero decir, es responsabilidad del propio River que va a tener que afrontar el partido en esas circunstancias. Y creo que si la Conmebol le tendría que preguntar a River cómo pasó lo de 20 jugadores contagiados en un mismo plantel. Sí, esto, mirá, se ha viralizado un video del año pasado, el mes de septiembre, octubre, no recuerdo bien ahora, donde se lo consulta Marcelo Gallardo acerca de esta posibilidad, pandemia de por medio, Colmebol, habló con cada una de las instituciones que iban a participar de la Copa Libertadores, no solamente Libertadores, sino que Sudamericana también, y les dijo que les permitía inscribir 50 futbolistas en lugar de 30, por todo esto que se está viviendo. ¿Qué dijo Gallardo en esa conferencia? Gallardo dijo que no iba a arriesgar a poner a un juvenil que ni siquiera haya debutado, porque no lo quería exponer en la alta competencia y que tampoco lo consideraba ético, ya que no entrenaba a la parte del plantel profesional. Bueno, ahora está pagando las consecuencias, River o bien Marcelo Gallardo, de no haber anotado 20 futbolistas más que le había permitido la Colmebol. Hoy está sufriendo todas esas consecuencias, más allá de que tampoco quizás se podían imaginar un gran brote de COVID dentro del plantel y que hasta incluso le toque a los cuatro arqueros. Bueno, Facundo, finalmente agradeciéndote muchísimo. ¿Cómo es la historia con ese pelado Alan Díaz, el guardameta? No es ni siquiera el tercer arquero ni el cuarto arquero de River. Tengo entendido que ya tiene 21 años. ¿Qué es lo que ha pasado con ese muchacho Alan Díaz? Alan Díaz debutó el pasado domingo la bombonera, el arquero de la Reserva, arquero suplente de la Reserva porque ni siquiera arquero titular y lo hizo de muy buena manera, le sacó dos tiros importantes a Carlos Tevez, atajó un penal a Cardona, más allá de la soberbia de Cardona a la hora de patiar el penal, pero se lo notó muy firme, con mucha templanza, con mucha seriedad y es un arquero serio, ¿no?, de cara a futuro, más allá de que sea un arquero, ¿no?, el quinto arquero para que sea considerado, ¿no?, para Marcelo Gallardo. El quinto arquero. Mire cómo le cambia la vida a uno en un instante, ¿no? Y eso pasó con ese muchacho Alan Díaz. Facundo, muchísimas gracias, como siempre, por estar en el Supercombo del Deporte. Que esté muy bien. Permítame, Jorge, le quiero preguntar a Facundo rápidamente, porque es que allá hay un chico que se llama Flavian Londoño, Flavian, no es ni Fabián, sí, Flavian Londoño, y es un hombre que aquí se ha hablado muy bien de él, un centro delantero que acaba de hacer contrato como profesional. ¿Él tiene la opción de jugar entonces a vida cuenta de esta circunstancia? Y si usted lo conoce, ¿qué concepto tiene de él? ¿Qué concepto se ha formado de ese chico que acaba de subir River? Sí, por lo que he podido hablar con colegas que están sobre todo que siguen en la reserva de River, hablan muy bien del chico Londoño, no he tenido la posibilidad de verlo, pero podría llegar a ser una de las variantes que utilice Marcelo Gallardo, convengamos, y vamos a repetir, hasta el momento, y todavía Colmebol no se ha expedido acerca del pedido de River para incorporar de arquero, tiene 10 futbolistas, así que está dentro de los futbolistas que pueda llegar a utilizar Gallardo mañana, y les voy a contar algo curioso, que también surgió en las primeras horas del día, Javier Pinola hace poco más de dos meses sufrió la fractura de su brazo, todavía no está para volver, está con la rehabilitación de por medio, tiene todavía que agarrar ritmo físico y futbolístico, pero le pidió a Marcelo Gallardo que en caso de ser necesario que cuente con él para aunque sea quedarse parado dentro de la cancha, teniendo en cuenta que tiene una fractura importante de brazo y que resta todavía a la hora de volver. Perfecto, gracias Facundo, que estén muy bien.